Este día será bendecido, porque al Señor le damos su amor. Amor, este día será bendecido, porque al Señor le damos su amor. Amor, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, su bendición. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, su bendición. Esta familia será bendecida, porque al Señor le damos su amor. Amor, esta familia será bendecida, porque al Señor le damos su amor. Amor, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, su bendición. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, su bendición. Este pan será bendecido, porque al Señor le damos su amor. Amor, este pan será bendecido, porque al Señor le damos su amor. Amor, derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, su bendición. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, su bendición. Amor, esta casa será bendecida, porque al Señor le damos su amor. Amor, esta casa será bendecida, porque al Señor le damos su amor. Amor, esta casa será bendecida, porque al Señor le damos su amor. Amor, esta casa será bendecida, porque al Señor le damos su amor. Amor, esta casa será bendecida, porque al Señor le damos su amor. Amor, esta casa será bendecida, porque al Señor le damos su amor. Hay dos mesas, un sofá y cuatro sillas Casi todo es necesario repartir Nuestra silla es el sofá, el pan y el vino La esperanza, las tristezas y el reír Nuestra silla es el sofá, el pan y el vino La esperanza, las tristezas y el reír Mi casita tiene amor, tiene armonía Cabe cinco, pero entra mucho más La pared nos muestra el hijo de María Que nos dice que es mejor vivir en paz Cuando a veces la ternura es olvidada Y si alguien ya no sabe dar perdón Poco a poco una sonrisa, una mirada Ya nos hacen renovar el corazón Poco a poco una sonrisa, una mirada Ya nos hacen renovar el corazón Mi casita está muy cerca Y en la calle es grabada de niños En las puertas mis compadres y comadres Siempre charlan compartiendo sus caminos Tener mesa, un sofá y cuatro sillas Tener tanto es ya tener casi de más Uno presta, el otro alquila sus saberes Y así es como la gente vive en paz Uno presta, el otro alquila sus saberes Y así es como la gente vive en paz Mi señor, que a las aves diste un millón Donde viven casi siempre seis o más Yo soy pobre, pero como un pajarillo Tengo casa, donde puedo reposar Pero sé de gente que no tiene nada Y por eso ya no piensa en nada más Va viviendo bajo puentes y calzadas Y de tanto no tener, perdió la paz Va viviendo bajo puentes y calzadas Y de tanto no tener, perdió la paz Y de tanto no tener, perdió la paz Y de tanto no tener, perdió la paz